La reforma que se previsitará junto a las elecciones del 26 de octubre establece que los mayores de 16 y menores de 18 años serán penalmente responsables y castigados de conformidad al Código Penal por la Comisión Intencional de los Delitos de Homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro y violación. También establece que los antecedentes no se destruirán y serán considerados en los procesos a los que puedan ser sometidos después de cumplir los 18 años. Se crea un servicio descentralizado para la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de 18. El plebiscito fue autorizado por la Corte Electoral en septiembre de 2012 luego que el Partido Colorado y los sectores del Partido Nacional que responden al errorismo realizaran una campaña de recolección de firmas. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a la doctora Fabiana Goyeneche de la Comisión de No a la Baja de la Edad de Imputabilidad Penal. Bienvenida, un gusto recibirla. Muchas gracias. La evolución, según lo que indican las encuestas, es que esta reforma no va a salir y en parte es, o en gran parte es por el trabajo que se ha realizado desde la Comisión. ¿Usted identifica que es así, que la Comisión ha jugado un papel central para que hoy la ciudadanía diga no a la baja o por lo menos eso indica en las encuestas? Nosotros consideramos que hemos tenido un papel importante, o al menos eso hemos buscado. Tampoco podemos decir que hemos sido ni el único factor que ha incidido, ni siquiera arriesgarnos a decir que es el más importante. Nosotros siempre quisimos generar un espacio en el que se pudiera discutir este tema, discutir el proyecto de una manera lo más neutral posible. Si bien uno neutral no puede ser, siempre va a dejar sus principios sobre la mesa y su manera de pensar. Sí que fuera un espacio en el que todo el mundo pudiera participar sin cuestiones partidarias, ideológicas, religiosas o de otra índole, sino solamente discutiendo las causas por las cuales se llegó a esta propuesta y las consecuencias que esta puede traer. Y bueno, creemos que hemos logrado incidir en la medida de que no solamente la tendencia a la baja del apoyo al plebiscito viene siendo marcada, su descenso ya desde diciembre del año pasado hasta ahora, sino que además incluso en el manejo de la información, en los temas que se discuten y las preguntas que se hacen sobre el tema, vemos que hemos logrado incidir y eso la verdad es que nos complace. ¿Cuáles entienden ustedes que han sido como los puntos de inflexión que este apoyo a bajar la imputabilidad comenzó a bajar en su adhesión en la ciudadanía? Bueno, si vemos desde el momento en que empezó ese descenso, como te decía, desde diciembre hasta ahora, han habido reiteradas ocasiones en las que se ha notado una mayor respuesta de la gente. Por parte de la comisión o la baja en particular, hemos tenido momentos cúlmines como fue el lanzamiento de nuestra nueva campaña comunicacional en febrero, cuando sacamos todo un nuevo paquete de mensajes, de comunicación, de material. Luego hicimos, bueno, en junio, poco antes del cierre de las elecciones internas, hicimos un acto en el velódromo en el cual fueron más de 15.000 personas, el acto de campaña más grande que ha habido hasta ahora en el año. Y bueno, así también han habido momentos en los que lo importante vino por fuera de la comisión, como por pronunciamientos de distintos actores sociales y políticos que se han declarado claramente en contra. El hecho, por ejemplo, de que Tabaré Vázquez se pronunció, tuvo una fuerte influencia por parte del Frente Amplio. El momento en el que los blancos no a la baja hicieron su lanzamiento, su acto, realmente tuvo incidencia en el Partido Nacional, no solamente por lo que vemos en las encuestas, sino por la respuesta de la gente que a partir de esos momentos viene a sumarse, viene a integrarse. No podemos desconocer también el pronunciamiento del Monseñor Daniel Sturla y la influencia que eso tuvo dentro del movimiento de la comunidad salesiana. Es decir, ha sido un trabajo realmente comunitario en el que todo el mundo ha participado y cada vez que un referente o una organización, como el caso de la Universidad de la República, como el caso de UNICEF, que es el más reciente, se pronuncia, tiene una clara incidencia. Todo indica entonces que esta reforma, este plebiscito, no va a salir. Pero allí se plantean algunos puntos. Por ejemplo, hemos tenido aquí en esta mesa de trabajo debates y desde la Comisión para Vivir en Paz se ha dicho que la clave de esto no es tanto bajar la edad de imputabilidad, sino la creación de un instituto de rehabilitación y reeducación para los adolescentes. ¿Ustedes coinciden que esto puede ser un factor positivo? ¿Que el país necesita crear otra institucionalidad vinculada con la minoridad infractora? Nosotros siempre hemos dicho que la discusión sobre quitar la institucionalidad, modificarla en concreto, sacarla de la dependencia del INAO, puede ser una discusión válida. No es el centro de esta reforma constitucional, ni por sí solo garantiza que la situación actual de reclusión de menores infractores mejore por el hecho de hacerlo. Lo pongo en concreto. Si realmente se considera que no está funcionando bien hoy en día, el mero hecho de dar la autonomía a ese funcionamiento no significa que funcione mejor. Incluso podría llegar a empeorar. Habría que dar toda una discusión de cómo se haría, de qué funcionarios lo harían, en cuánto tiempo se llevaría a cabo. Discusión que nos está dando, que hace más de tres años venimos preguntando qué proponen, qué proyecto educativo tendrían para que realmente esa rehabilitación se concrete. Y no hay respuesta, no hay un proyecto, no hay un plan. De hecho se nos ha dicho, bueno, sí, la reforma dice explícitamente en el texto que habría en la constitución que será de aplicación inmediata. Cuando preguntamos, bueno, cómo se va a aplicar si a partir del 27 de octubre de aprobarse el plebiscito se aplica, nos dicen, y bueno, esperamos que el gobierno se haga cargo. Eso no es respuesta por parte de alguien que dice tener su concentración en torno a este tema en la rehabilitación y en el proyecto de reinserción del adolescente. Entonces, nosotros, y lo engancho con otra cosa, por eso nos llamamos no a la baja, porque esta reforma está concentrada en la baja de edad de imputabilidad. Y lo más concreto para demostrar esto fue la campaña de recolección de firmas cuando el eje se hacía en la necesidad de seguridad, en la supuesta impunidad que no era tal de los menores de 18 años de edad y en la necesidad de aumentarles las penas. Entonces, durante más de tres años se hizo un énfasis en la necesidad del castigo y ahora, con el descenso del apoyo a la reforma, un mes y medio antes de que se haga el plebiscito, empezamos a decir que el eje es la rehabilitación, no creemos que sea así, porque además la discusión no está girando realmente en torno a cómo se hará esa rehabilitación. Respecto a quien desde la Comisión para Vivir en Paz se critica a la Comisión de no a la baja porque se insiste con la consigna ser joven no es delito, cuando en realidad lo que plantea esta reforma constitucional es bajar la edad de imputabilidad para aquellos jóvenes que cometieron delitos graves. ¿Qué responden ustedes a esto? En primer lugar, que como en muchos otros aspectos, la crítica está mal dirigida porque la Comisión para Vivir en Paz ahí no está criticando algo que haga la Comisión no a la baja. Esa consigna de ser joven no es delito es una consigna que se viene nombrando hace muchísimos años y que en realidad fue recogida luego por el INJU para la carrera que es conocida en cuanto a la criminalización de la juventud y las políticas de juventud y demás. No es algo que nosotros hayamos ni creado ni nos hayamos apropiado de ello y de hecho en el material que nosotros difundimos en nuestro trabajo no lo tomamos. Así que realmente en ese sentido está mal dirigida. Por otro lado, el énfasis en que se hace en, bueno, ser joven no es delito, delito es matar, como dicen por ahí, y sí, no vamos a decir que no estamos de acuerdo. El tema es que realmente esta reforma de aplicarse así no solamente va a caer sobre gente que delinque y pongo algo de ejemplo bien concreto. El código penal dice que le quieren dedicar a los menores y que hoy en día se aplica a los adultos castiga anualmente muchísima gente que luego es declarada inocente. Uruguay tiene muchos presos que no tienen sentencia y que luego son declarados inocentes frente a los que luego el Estado debe resarcirlos y pagarles una indemnización por tener los presos siendo inocentes. Entonces, cuidado con decir que uno con estar, con ser honesto, está tranquilo. Si el sistema judicial no funciona bien y tiene leyes que están mal aplicadas o que están mal creadas corremos riesgo todos. Entonces, por eso nos referimos a que cuidado con transferir un código penal que hoy en día está cuestionado y que se quiere reformar a los menores de edad para simplemente transferir ese mal de un lado al otro. ¿Cuál es la estrategia de campaña de aquí al 26 de octubre? Faltan algo más de 40 días para la elección. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a pedir entrevista con los candidatos? ¿Van a seguir movilizándose? ¿Van a crear consignas nuevas? ¿Cuál es la idea? Bueno, un poco de cada cosa. En concreto, este viernes vamos a tener una actividad en el Centro de Montevideo que está vinculada con el tango. Hay un grupo vinculado al tango y a la cultura que está organizando una movida bastante interesante. Vamos a participar de la Marcha por la Diversidad, cuya consigna este año los derechos no se bajan. Y bueno, en defensa de estos derechos, este año se apropiaron de los derechos del niño y del adolescente y por eso la consigna va a ser en contra de la baja de imputabilidad. Y además, por supuesto, que nosotros seguimos siempre con las barriadas, saliendo puerta a puerta a hablar con la gente, participando de un montón de talleres. No ya tanto sosteniendo reuniones con candidatos, que por suerte con cada uno hemos podido mantener contacto, sino participando de cada acto en el que haya gente que quiera pronunciarse en contra de la baja, ya sea de cualquier partido y de cualquier sector dentro de los distintos partidos. Siempre que se quiera decir no a la baja y se quiera dar participación a la comisión, estaremos. Y seguramente seguimos trabajando con la misma intensidad. No creando nuevas consignas, sino creando una nueva campaña comunicacional, porque siempre tuvimos definida la estrategia y en ese sentido nos seguiremos dirigiendo de la misma manera, porque realmente estamos convencidos de lo que estamos diciendo y por eso sostenemos la misma actuación y el mismo cantar desde el comienzo hasta el 26 de octubre. ¿Ustedes coordinan con las comisiones de no a la baja de los partidos políticos? Estoy pensando en particular aquellos que sus candidatos se pronunciaron a favor, es el caso de Bordaberri y la calle POU, pero sin embargo dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Colorado hay comisiones de no a la baja. ¿Ustedes coordinan con ellos, están trabajando con ellos o ellos trabajan aparte? Sí, coordinamos con ellos. Ellos tienen su trabajo independiente, es decir, porque están abocados a hablarles a sus militantes, a su partido, pero además coordinamos acciones, no solamente participamos en conjunto de varias actividades y respaldamos recíprocamente las actividades que cada uno hace, sino que además compartimos el material, compartimos la información, nos damos apoyo cuando necesitamos algo en particular. Estamos haciendo una campaña coordinada porque afortunadamente el eje medular de las razones por las que nos oponemos al plebiscito lo permite, que es lo que tenemos realmente como gran sostén de este trabajo de no a la baja, que hay un núcleo duro de argumentos en contra de este plebiscito, que lo sostenemos todos y por eso podemos actuar en conjunto. ¿Qué pasa con el Frente Amplio y con el Partido Independiente, que sus candidatos y estas dos fuerzas políticas se han pronunciado en contra de bajar la diputabilidad? ¿Están trabajando en este tema? O ustedes dicen, bueno, en realidad están en contra, pero no están trabajando mucho. No, están trabajando ambos partidos. Bueno, afortunadamente el hecho de que esté el partido en su conjunto declarado en contra y la amplia mayoría de sus militantes estén en contra también, nos brinda mayor flexibilidad, mayor posibilidad de trabajo. Entonces contamos con una buena parte de gente, sobre todo de jóvenes de ambos partidos, que están participando de la comisión, como participan también las personas del Partido Colorado o del Partido Nacional, pero tenemos una mayor flexibilidad y una mayor fluidez en la participación, en las actividades, en el hecho de que puedan difundir nuestro material también. Por eso muchas veces el material de no a la baja, los argumentos de no a la baja realmente han permeado afortunadamente en todos los sectores y en todos los partidos. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes, bueno, son los que más reciben? ¿Has participado en muchos debates? Yo en esta mesa de trabajo recibí a familiares de víctimas de delitos, en algunos casos adolescentes, en otros casos adultos, y ellos señalan que hay como una mayor preocupación por el joven que delinque que por la víctima de ese delito. Sí, a nosotros muchas veces nos plantean ese tipo de cosas, nos suelen preguntar por qué creemos que esto realmente nos sirve, por qué creemos que va a empeorar la situación, por qué insistimos tanto en eso, y siempre viene también de la mano con la pregunta de, ¿acaso ustedes nunca sufrieron ningún delito, no hay víctimas del delito cercanas, como para que se den cuenta de que las víctimas también tienen derecho? Nosotros insistimos, y creo que hoy en día que cerca del 60% de los uruguayos no dice estar de acuerdo con la reforma, se puede afirmar eso con mucha más certeza, y es casi prácticamente indiscutible. Hay mucha gente que fue víctima del delito y que está en contra de la baja, yo te diría que la mayoría hoy día. ¿Por qué? Porque nosotros realmente queremos que para el problema de la seguridad, que es un problema serio, que nos den propuestas serias, y nos parece que traernos la ley que se le aplica a los adultos, que cometen más del 90% del delito, y nos digan que esa misma ley que fracasa en el delito adulto va a funcionar con el adolescente, es por lo menos simplista. Y si vamos a los resultados concretos que Uruguay ha tenido cuando aplica este tipo de normas, a los resultados concretos que han tenido otros países de la región, vemos que no solamente no es una buena respuesta, sino que empeora la inseguridad. Entonces, porque no queremos seguir siendo víctimas del delito, es que no queremos que se apruebe esta reforma y que invitamos a la gente a no poner la papeleta de la reforma el día que vote. En caso de que salga negativa, la comisión de no a la baja, ¿terminó su trabajo o ustedes ven una perspectiva de otro tipo de tareas? Bueno, como comisión en sí seguramente haya terminado su trabajo porque siempre hemos dicho que nuestro cometido era el plebiscito, y de hecho es lo que nos ha permitido también funcionar también con la amplitud de participación que hemos tenido. Hay muchas organizaciones que se abocan a otras cosas, no se enfocan solamente en niñez, en adolescencia o en materia de seguridad, pero para esto en concreto, por ser algo tan peligroso y tan contundente, se abocaron al trabajo. No obstante, hay muchas personas y muchas organizaciones que están atentas porque la discusión de este tema no termina el 26 de octubre. Hay un código penal adolescente en el Parlamento que se tendrá que discutir que puede llegar a reformar el sistema penal adolescente. Hay denuncias por violaciones de derechos humanos en el sistema penal adolescente. Hay una necesidad de mejorar la seguridad que nosotros compartimos, es decir, no estamos diciendo, nos aseguramos de que sea todo como está y quedamos contentos, sino todo lo contrario. O sea que muchas de las organizaciones y personas que estamos trabajando en esto, seguramente de una forma u otra sigamos o sigan involucradas en ver qué ocurre después del 26 de octubre. Gracias por haber venido. Conversamos en cualquier momento.